Corazón Llegaste, hiciste tuyas mis heridas Hiciste de mi vida una canción Con mis días creas una melodía El ritmo que me das Sonríes y ya está Acaricias al mirar tu forma de besar El impacto de tu amor Fuerte Dios Y si sigo aquí es por ti Hoy descubrí lo que es vivir Y si sigo aquí y es por ti Hoy entendí que soy feliz Y canto para ti Porque no No sé qué hacer Con tanto amor Fue tu complicidad Saber que siempre estás Hoy mi cama tiene alas Por las madrugadas Por las madrugadas El golpe de tu amor Fuerte Dios Hoy si sigo aquí es por ti Hoy descubrí lo que es vivir Hoy descubrí lo que es vivir Y sigo aquí y es por ti Hoy entendí que soy feliz Hoy entendí que soy feliz Y cantó para ti Y cantó para ti Porque no Porque no No sé qué hacer Con tanto amor Nun, no, no No sé cómo Antes de ser un cinturador Fier Aceite Te Syndicar